Déjalo morir Déjalo sangrar Déjalo sufrir Que no te golpear Que te deje descansar Déjalo llorar Déjalo sufrir Que descanse en paz Que se muera conmigo Que te deje ya Que te deje sola Corazón Ay, ay, ay Déjalo morir Déjalo sangrar Déjalo sufrir Que descanse en paz Que descanse en paz Que descanse en paz Que te deje sola Que te deje sola Corazón Va y va Déjalo sufrir Déjalo sangrar Déjalo morir Corazón, bye 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 Que se me era pronto Que te dejo ya Que te dejo solo Corazón, bye bye Deja-lo morir Deja-lo sangrar Deja-lo servir Corazón, bye 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 Gracias.